Somos el Grupo Exploradores del Futuro, somos unos jóvenes de la Comuna 13, somos 25 jóvenes repartidos en la Comuna 13 y la mayoría somos del Barrio El Corazón, somos más de 25 años como grupo en sociedad. Nuestro trabajo es importante porque hay muchos jóvenes en busca de oportunidades y nosotros les mostramos el camino para que pongan ese proyecto que tienen en mente para que sirva para la ciudadanía y sea un bien para ellos. El principal objetivo de Exploradores del Futuro es trabajar por el medio ambiente ya que en los últimos años hemos trabajado para que el medio ambiente y el barrio, la Comuna, se vea más limpio. Nuestro trabajo en el territorio es de la mano de las acciones comunales y de la JAL, ya que con ellos nos apoyamos y ponemos en marcha nuevos proyectos. Las actividades que le ofrecemos a la comunidad es el esparcimiento de los jóvenes, la unión de las personas y sobre todo el apoyo al medio ambiente. Los habitantes pueden acceder al grupo de Exploradores del Futuro por medio de los integrantes de la comunicación que cada uno de ellos tiene para atraer más personas al grupo y así seguir creciendo esta organización. La ciudadanía nos puede colaborar viniendo y participando de estos proyectos que el grupo juvenil tiene para ofrecerles. Pueden acceder al grupo de muchas maneras, buscándonos por las redes sociales en Facebook como Grupo Exploradores del Futuro, también contactándose con nuestra coordinadora Lucidia Cardona, que su base es 321-721-2084, también acercándose a la Junta de Acción Comunales del Corazón, ahí les darán información sobre el grupo Exploradores del Futuro.